hola hola muy buenos días chicas y chicos cómo están el día de hoy les traigo y vamos a probar los dúos que tenemos de edición limitada chicas recuerden que hay dos a dúo de contorno los bronceadores e iluminadores que tenemos acá y son en cremas ok estos dos productos son en crema también tenemos en dúo un iluminador que también trae dos colores vamos a comenzar con este color citó que es el iluminador chicas y este su nombre es perla gold este es su nombre de este dúo y miren el color citó por este lado es más claro y por este ladito es color oro así que vamos a probarlo en esta parte vamos a probar el color más claro que es como un color citó guau que queda bien bonito miren ahí el glow y por el otro lado vamos a ponerlo aquí miren qué color tan bonito para todas las chicas que les gusta el club espero que lo pueda apreciar la cámara miren ahí se mira los dos tonos totalmente diferente en lo que trae este dúo vamos ahora con los bronceadores en crema que tenemos primero vamos a probar el color más bajito que este su nombre es el honey luster miren ahí por este lado ese me gusta porque por un lado es mate y por el otro lado trae ese estrellito de brillo que te va a hacer que tu piel se vea bronceada y el segundo tono es este chicas su nombre es el bronce shimmer igual este también por aquí viene mate y por el otro lado ahí viene ese color citó de brillo déjenme limpiarme la mano y vamos a probar aquí la mano el primer color el más suavecito de los bronceadores que es el honey vamos a aplicar aquí miren cómo se mira y por el otro lado donde le da ese estrello de brillo miren ese es el color citó más suave para los ese color citó si te gusta el honey luster este es así se va a mirar ahora vamos a probar el bronce shimmer y donde ustedes lo puedan apreciar también aquí vamos a hacerlo aquí primero ese es el mate y este es el que trae ese estrello de brillo miren cómo se mira en mi tono de la piel se mira así por eso lo tienes que probar para que tú veas y descubras cómo se te va a ver en tu tono de la piel pero miren estos colores preciosos para probarlo y como ustedes están viendo no cargo nada de pintura solamente cargo mi base ya lista y mis cejas así que quiero probar esto a bronceadores en crema y voy a probar chicas yo en mi tono de la piel voy a probar este el bronce shimmer así que vamos a rápido miren ahí como me queda a mí lo estoy usando primero el lado mate para darle un poquito más de profundidad miren y me voy a ayudar con esta brochita 13 1 y vamos a difuminarlo rápidamente y recuerden que me gusta porque vamos a ir construyendo súper fácil para difuminarlo como ustedes están mirando miren queda un colorcito precioso le vamos a aplicar un poquito más acá para darle un poquito más de profundidad ahí y solamente de toquecito lo difuminamos hacia arriba ahora me voy a aplicar un poquito del lado donde trae ese eseito de brillo así que esto recuerden que es giratorio también vamos a aplicar aquí como un tipo rubo este que trae el dúo y lo difuminamos wow se mira precioso da ese estello de luz me encanta me encanta ahora me voy a aplicar un poquito del iluminador ya que estamos de este lado estoy pensando de qué lado le aplico si de este más claro o este más oscurito a el perla o el gol vamos a aplicar un poquito de este lado que vamos a sacarle un poquito y damos ese estrello mire como wow la iluminación chicas y lo vamos a difuminar también con la misma brochita para que se mezcle wow yo miro para acá chicas porque acá tengo mi espejo y mire miren 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 como se mira recuerden que este es el iluminador esos son los resultados para aplicartelo si quieres un poquito más bueno le aplicas un poquito lo difuminas con la brocha con los dedos se presta porque son productos en crema y ahí está para que tú observe ahora miren que siempre me gusta probar voy a utilizar el color honey me voy a ayudar con esta brocha producto en crema y voy a utilizar este color chicas y voy a utilizarlo sola el honey por el lado mate con esta brochita incluso miren lo que voy a hacer wow ahora por el lado donde tiene la iluminación miren ustedes le da ese toquecito aquí un color suavecito y ahora voy a agarrar un poquito de este colorcito y lo vamos a aplicar aquí para dar esa luz ahí al inicio y miren ustedes vamos a aplicarle un poquito ahí arriba recuerden estoy usando el color perla y solamente para dar un poquito de luz ahí y queda precioso continuamos chicas ya me terminé el otro lado también de contornearme y también me puse recuerden que los ojitos me puse en el tono honey luster este colorcito en los ojitos y miren como quedó me puse unas pestañas para llamar un poquito más la atención los ojitos ya que el color está muy bajito pero déjeme probar este dúo el color bronce chimer y voy a utilizar el color mate con esta brochita aquí y solamente le voy a dar un poquito más de profundidad a mi ojito en este lado de la esquinita con toquecito para darle un poquito más de profundidad y estoy utilizando el lado mate recuerden solamente para dar un poquito más aquí en la vez difuminando de toquecito para darle un poquito más de profundidad y miren recuerden que también utilicé este color del color perla que el color perla chicas yo pensé que iba a ser como que más blanquito y no ok es como un estrello de brillo pero un colorcito no tirándole como blanco sino que trae un estello de brillo pero miren así se mira este colorcito no es blanco para las personas que piensan que el nombre es perla en gold no yo pensé que este iba a ser un colorcito más blanco como la sombra cristalina pero no trae un estello de brillo totalmente diferente de colorcito y este color que es el de perla el oro si es de colorcito si viene más así así que este me encantó más para utilizarlo acá pensé que este iba a ser un poquito más oscuro pero no miren ustedes es un colorcito y el perla que es el blanco que se mira aquí en el envase como blanco trae como multicolores y cambia la tonalidad así que se los dejo saber para toda que persona que piensa que va a ser blanco no miren aquí lo estoy probando ustedes cheque y el lado contrario me di un poco de luz acá acá y en los pómulos así que se los dejo saber en las en los ojos como es producto en crema tu pruébalo si lo quieres dejar así o lo quieres sellar con el polvo traslúcido solamente agarras un poquito de bro del polvo traslúcido con una brochita sacudimos el exceso y solamente lo puedes pasar para que no se te hagan líneas bien poquito y no pierde la tonalidad solamente para sellarlo porque es producto en crema recuerden siempre ustedes pruébenlo si les gusta dejarlos así en las mejillas yo si me los voy a dejar así no lo sé y es realmente no lo sé y los voy a dejar así para ver qué tanto me dura quiero ver todo el proceso así que se los dejo saber pero las sombras por las líneas que uno en mi caso que yo puedo tener a mí me gusta siempre sellar cualquier producto que pongo en mis párpados móvil especialmente porque ahí tengo líneas es de expresión entonces al abrir el ojo y cerrarlos se divide se hacen líneas y no me gustan a mí personalmente por eso les recomiendo que lo pueden sellar así que cuéntenme cómo les va viendo cómo se va mirando este look todo con los bronceadores e iluminadoras y iluminador ahora recuerden qué es lo que hace falta hace falta algo más los labiales y vamos a probar los labiales aquí tengo los míos personalmente y antes de aplicármelo me voy a poner nuestra base la el primer de los labios para un cuidado más intensivo este me gusta y también nos ayudan con las líneas ok es transparente no tiene color pero es intensivo para los labios nos ayudan con esas líneas que nos van saliendo ahí recuerden este si ustedes ya lo probaron ya lo sabe o si no lo han probado tienen que probarlo que tienen que probarlo ok recuerden que de los lápiz labiales salieron dos tonos el pink el color déjenme aquí siempre batallo con los nombres por las letras que están pequeñitas el berry raspberry este colorcito y como el maquillaje está suavecito ya aquí el maquillaje lo que hace más fuertes son las pestañas pero voy a utilizar este labial pero antes se me olvidaba ponerme mi máscara de pestañas chicas ahorita que miren no me había puesto mi máscara de pestañas voy a utilizar la lash love word proof por si lloramos por si sudamos ahora sí después de mi máscara de pestañas lash love word proof voy a utilizar el berry raspberry por el look de cargo que es súper suavecito así que me voy a aplicar este así solito para que ustedes vean el tono miren cómo se ve este colorcito en mi tono de la piel recuerden que el nombre es berry raspberry es supremo hidratante estos labiales recuerden que son dos tonos nuevos que vienen a la colección para quedarse los lápiz labiales y vienen para quedarse así que me probé este el día de hoy el berry raspberry con este look probando los bronceadores en crema y el iluminador en crema que tenemos así que tienes que probarlo se me hizo muy práctico muy bonito esta combinación y así fueron los resultados chicas del día de hoy con este look nos vamos a trabajar el día de hoy solamente se los quería compartir para que ustedes vean los tonos de estos nuevos colores el bronceador los dos de bronceadores yo me los pongo suave porque de día pero con estos ustedes pueden jugar y pueden marcarse un poquito más su contorno yo realmente con esto me siento cómoda para andar trabajando afuera ya que ahorita es muy temprano me comencé a arreglar muy temprano tengo trabajo que hacer y quise aprovechar el tiempo para mostrárselo y probar los nuevos labiales también que tenemos y así quedó esta combinación espero que les guste saludos y bendiciones a cada una de ustedes nos vemos pronto